La Copa de Campeones de Europa y América La Copa de Campeones de Europa La Copa de Campeones de Europa ¡Mexi gol! ¡Mexi gol! Un remate a largo Para la derecha sin mucho recorrido a Messi ¡Feller! ¡Mexi Feller! ¡Gol la puta ¡Vamos! 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 ¡Mexi! ¡Señores en Argentina hay fiesta! No, por ahora no, pero sí, sí, no va a salir por ahora. ¿Dónde va a revisar el I eso? ¿A ver qué pasó? No creo, porque va a rayar la defensa. Como siempre pasa el rey del fútbol, Messi. Messi, el equipo argentino que fue a buscar el... ...el centro de Eno Zorabelotti. ...de jugar con el Pigue. Dos minutos más, se acaba de marcar como... ...como le va a pasar rapidísimo. Mira qué pelota, le gana a la Tierra Martí de Sabor, un diseñero. ¡Oye, qué jolita puta! ¡Qué gol! ¡Di María! ¡Qué gol! ¡Di María y Benzema es lo mismo! ¡Di María y Benzema es lo mismo! No sé dónde era, pero uno se le mete a dar más un momento. ¡Di María! ¡Di María como que es... ...valorada la palabra, no está valorada! Posiblemente a la Juventus acaba de anotar un golazo en el minuto 45, ...seleciente del primer tiempo. Solamente a dos, Europa cero. ¡Di María! ¡Di María! ¡Di María! ¡Di María! ¡Di María! Uno a dos, cuatro. ¡Di María! Para que vaya Messi y! ¡Di María! ¡Di María! ¡Di María! ¡Di María! Dos míos! ¡Lo sixo! Dobreta un pase que venía potente por parte de Messi. para que nadie la toque y la saque 1,5 oh ese perro maldito pues no se la sacan de verdad oye 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 ah 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 ah